La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que no se han detectado hasta el momento lugares de consumo con venta de alcohol adulterado, sin embargo lo que se han encontrado son botellas de dudosa procedencia y también menores de edad en antros. Lo anterior sale a relucir tras la campaña negativa en Estados Unidos donde hubo incidentes con turistas por la ingesta de alcohol adulterado. Se han checado las barras libres en el tema de la venta de alcohol, las barras libres es lo que más se checa para que nosotros constatemos que el alcohol que se vende o cuente con las normas y las primeras revisiones que se hacen es que el alcohol coincida con la facturación que ellos tienen. A lo mejor a veces se presta mala información de que posiblemente pueda hacer que el alcohol esté o lo que les venden esté dañado, pero con lo que nosotros hacemos las revisiones y el tema que vamos a ver, a veces sacamos de dudas al personal o a la gente que cree que los establecimientos no cumplen. Lo que llama la atención es que los operativos que llevan a cabo las autoridades de la COFEPRIS son de manera sorpresiva y ni siquiera lo saben los inspectores locales, lo que da como resultado que no haya algún tipo de injerencia y así tomar muestras donde puede ser detectado el alcohol de dudosa procedencia. A partir del mes de julio la coordinación o la dirección a cargo de Miguel Pino Murillo empezamos a tener ya la facultad también de revisar el tema del alcohol a menores, eso no lo veíamos nosotros, lo veía si bien saben nada más que fiscalización que no se vendiera alcohol a menores de edad y empezamos nosotros también a implementar estos operativos, pero antes de implementar operativos empezamos a mandar o a llevar las guías que nosotros de cómo deben de manejar los establecimientos esta nueva norma, se llevaron a 40 establecimientos. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.